Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 6 de diciembre, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Nicolás de Bari. Para haber sido tan amigo de la niñez, en sus fiestas se reparten dulces y regalos a los niños y prácticamente con esta fecha se empezaban las festividades de diciembre. Como en alemán se llama San Nicolás, lo empezaron a llamar Santa Claus y lo pintan como un anciano vestido de rojo con una barba muy blanca que paseaba de casa en casa repartiendo regalos y dulces a los niños. Los antiguos contaban que un criminal hirió a cuchillo a varios niñitos y el santo, al rezar por ellos, obtuvo su curación instantánea. De San Nicolás escribieron muy hermosamente San Juan Crisóstomo y otros grandes santos. Su biografía la escribió San Metodio Arzobispo de Constantinopla y de ella sacamos los siguientes datos. Tenía un tío que era obispo y éste lo consagró como sacerdote. Al morir sus padres, atendiendo a los enfermos en una epidemia, él quedó heredero de una inmensa fortuna. Entonces repartió sus riquezas entre los pobres y se fue de monje a un monasterio. Después quiso visitar la tierra santa donde vivió y murió Jesús. Y al volver de allá llegó a la ciudad de Mira en Turquía, donde los obispos y sacerdotes estaban en el templo discutiendo a quién deberían elegir como nuevo obispo de la ciudad, porque la anterior se había muerto. Al fin dijeron, elegiremos al próximo sacerdote que entre en el templo. Y en ese momento, sin saber esto, entró Nicolás y por aclamación de todos fue elegido obispo. Queridos hermanos y hermanas, ojalá que a ejemplo de San Nicolás de Bari no nos apeguemos a los bienes de esta tierra, sino que nos preocupemos por asegurar los del cielo. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.